Hola amigos, soy Mika Sebastián, un nuevo vídeo como pueden ver me encuentro pues voy a hacer la vídeo reacción a la pelea de Germán Garmendia contra Coscu, pues bueno, contexto, se ha dado la tercera velada al año, la cual pues no la vi porque no es como que sea un evento que me interese mucho y bueno, Germán Garmendia ya saben es uno de mis youtubers favoritos, una de mis mayores inspiraciones y Coscu pues bueno no lo conocía y no sé, bueno parece que ha habido polémicas entre estos dos que pues bueno, Coscu le ha tomado fotos a una chica en nudes y Germán Garmendia pues ha estado promocionando un estafador por Instagram, bueno vamos a dejar el tema de sus polémicas de lado, vamos a dejar de lado el hecho de que muchos streamers y gente de estos eventos tienen sus polémicas también y simplemente vamos a disfrutar de esto, voy a probar este nuevo look, no hay no, definitivamente tengo que destaparme los oídos, voy a acomodarme mejor este gorro, creo que ahí está, ahora me veo raro así, bueno, vamos a ver, ok vamos a subir la definición, 1080p a 50 fotogramas, no sé, no sé, pueden dejarme en los comentarios si les gusta más en este ángulo o si les gustaba más en el anterior, lo que pasa es que bueno, resulta que el puerto para conectar el micrófono, porque tengo un micrófono Shotgun arriba de la cámara, que de hecho es mi celular, pues bueno, el puerto para conectarlo está al otro lado donde yo solía poner la cámara, entonces bueno, díganme si les gusta más así o si les gusta más en el anterior, también tengo que mejorar la iluminación, es cierto, pero es que estoy grabando de noche y bueno, yo voy a ver si la suavizo o si me alumbro por el otro lado o no, parece que hay problemas de audio. Muy bien, tenemos a Coscu, argentino por lo visto, puso el reggaetón y ya con eso ya me cayó mal, es broma, escuchen la música que quieran, el reggaetón no es de mi agrado, pero bueno, si les gusta, escúchenlo, yo no tengo problema. Y aquí está entrando Germán, uh, está re fuerte, vamos Germán, vamos Germán, vamos Germán. Ah, no me digan que Germán fue el que puso el reggaetón, ay Germán, Germán, al menos tiene algo de flow, muy bien, le ponen el casco, es incómodo pelear con ese casco, igual yo apenas he tenido un par de sparrings de boxeo en toda mi vida y bueno, sí, es un poco incómodo porque se te desacomoda y bueno, muchas cosas, ¿no? Igual el boxeo es un deporte complicado, muy bien, está Ibai ahí dando vueltas y estos otros no sé quiénes son. Muy bien, muy bien, hay muchísima gente, hay muchísima gente. Bien, dense duro, rápido. Vamos, a ver, ya, ya, ya. Ah, es el combate final, muy bien, muy bien. A ver Germán, dale duro, dale duro Germán. Ok. Bien, muy bien esos jabs, ok. Uh, uh, uh. Como que esos golpes mejorables, eh. Oye Germán, pero pon la guardia, mijo, pon la guardia. Muy bien, muy bien. Uh, uh, ahí hay, uh. Está buenísima. Ah, el árbitro le... ¿Qué pasó? Ok, Germán le está dando duro, pero esos golpes mejorables, ¿no? Igual, entiendo que... Entiendo que habría practicado unos cuantos meses nomás. Y tampoco mi opinion tiene mucho peso porque tampoco... El boxeo no era muy fuerte cuando entrenaba MMA. Así que bueno. Muy bien. Ok. Ay, pero es que Germán está bajando mucho la guardia. Si el otro pudiera aprovechar... Ok, muy bien. Top, uy. Ok. El típico abrazo. El típico abrazo para librarse de los golpes. Casi le saca el casco de una hostia. Casi le saca el casco. Siempre me río cuando oigo la palabra hostia. Refiéndose un golpe. Muy bien. Ok, Germán lo está haciendo bien. Recordemos que es boxeo amateur. Que muchos de estos streamers no tienen tanta práctica. Ay, ay. Ok, ok. Uh, uh, ah, uh. Debiste poner más la guardia, mi hijo. Bien. Ok, eso es. Toma. Ok. A ver. Es que Germán lleva la guardia muy abajo. Ok. A ver. Muy bien. ¿Cómo se cubre este Coscu? Ok, bien, muy bien. Uh. Se tanqueó nomás el daño. Ay, ay. No, no. No. Levántate, levántate. Sí, sí. Uh. Casi me da un infarto, gente. Está sin casco. Está sin casco, eh. Fíjate. La va a venir, Dios a ver. Porque con este fin poco... Ay, Germán, tienes que subir más la guardia. O sea, a ver. Si... Si alguien tiene... Si alguien tiene buenos reflejos, podría dar el lujo de tener la guardia un poco baja. Copa también es impredecible. Con los golpes, pero... Pero pues en el caso de ustedes, es preferible que mantengan la guardia bien arriba. Como se sientan cómodos, pero en general mantenerla arriba, ¿no? Muy bien, parece que Germán se está cuidando más. Ok, ok. Está que se derriba el agua por el casco. Sin cómodo plear con esa cosa, ¿verdad? Está en el momento en el que Germán no estaba andando de la manera correcta. O sea, no estaba aquí. Este combate andando lo vamos a recordar toda la vida, ¿eh? Muy bien. Uh. A ver. Toma gancho. Y toma otro gancho. A ver. No. Creo que no se enojen porque le llamo a este golpe de aquí gancho, ¿no? Porque, bueno. Así es como le llamo yo. No sé si... Si ustedes lo conozcan como gancho, si lo conocen como cojo, yo lo llamo así. Así que no, no me reclamen. Muy bien. Puros golpes rectos. Ahí un intento de gancho. Toma golpe en el pecho. Y toma en la mandíbula. Ok, la pelea duró solo dos rounds. A ver. Vamos, Germán. Muy bien. Ay. Sincero. Uf. Ay, Germán va un poco borracho, ¿eh? Ok, este otro. Ay. Muy bien. Oh, oh. Se queda un poco ahí despistado. Vamos. Lo esquivó. Ok. Ah. Así que se nota que son muy amateurs estos dos. Ok. Ah. Uh, uh. Tremendos jabs que pega este otro. Uh, uh. Ay, ay. Pero es que el otro también va con la guardia baja. Y tranquilamente es que se pueden responder. Pero. Pues bueno. No tienen mucha experiencia. Creo que no saben muy bien cómo responder, ¿no? Ay, ay. Uh. Bien. Uh, uh. Y están telegrafiando un poco los golpes. Uy, uy. El Germán. Ay, ay. Out. Está que se lleva todos los golpes ya. Perdió. Exijo la revancha, gente. No, no. Germán perdió. Dice que estuvo entrenando duro. Supongo que sí. Pero bueno. No le salió. Bueno. Se intentó. Germán ha perdido. Ok. Se felicitaron. Así es el mundo del deporte de combate. Vas a perder muchas veces. Y ganar. Bueno. Puede que también muchas veces. Cosa que sucede. Ok. Conclusiones. Ambos tienen que mejorar. El tema de la guardia. Y el tema de. El tema de los contraataques. Y posiblemente el tema de los desplazamientos. Como les digo. No. No sé tanto sobre boxeo. Pero pues. Como que estoy. Un poco familiarizado. Por el tema de que. Practiqué. Algo de artes marciales mixtas. Eh. Bueno. La siguiente pelea que voy a ver. Va a ser la de Fernand Flo. Pero esa va a ser. En otro video. En fin. Para la próxima. Para la próxima velada del año. Por favor. Ibai. Para la próxima velada del año. Quiero. Una pelea entre Alberto Barberá. Y Auronplay. Por favor. Necesito. Ver eso. Ya. Ya sé quién va a ganar. Pero. Pero necesito ver eso. Así que bueno. Voy a ver. Vamos a ver la pelea de. Del uso contra Fernand. Bueno. Hasta el siguiente video. No.